¿Qué es el Fiscal General de la República? La Dirección de Contrainteligencia Militar. Los avances de todo ese trabajo que empezó a hacer algunas semanas ha tenido ya un resultado importante a partir de una operación del Ministerio Público realizada entre los días martes, miércoles y jueves, inicialmente en el Estado de Anzuategui, para revelarle al país y al mismo tiempo tomar medidas de carácter judicial, que es lo que voy a informar, sobre este tema tan terrible que yo quiero asociar también con la corrupción petrolera ya denunciada previamente, que tiene ocho detenidos en Petrozamora. Estamos hablando entonces del desfalco a la faja petrolífera del Orinoco y la presunta participación de, en este caso, al menos 17 empresas, de las cuales 10 están totalmente auditadas y comprometidas en este desfalco con sobreprecio en las contrataciones que se hicieron en la faja petrolífera del Orinoco. Por lo tanto, quiero informar que entre los días martes y jueves fueron allanadas en el Estado de Anzuategui la constructora Urbano Fermín, compañía anónima, CUFERCA, la constructora Hermano Furlaneto, compañía anónima, CONFURCA, que tiene bases en el Estado de Zulia y en Bogotá, Colombia. En el caso de CUFERCA, tiene una red de empresas registradas en Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. Consultoría de Ingeniería y Proyectos NF, Metroemergencias, compañía anónima, Servicio Constructora Roca, compañía anónima, asociada a CUFERCA, a nivel familiar y empresarial. Centro Médico Total Lechería, compañía anónima, perteneciente al conglomerado CUFERCA, Diario El Norte, perteneciente al conglomerado empresarial CUFERCA, Meditotal, perteneciente al conglomerado empresarial CUFERCA, y Centro Médico Total, compañía anónima, también vinculada al conglomerado empresarial CUFERCA. Y al mismo tiempo, se ordenó privativa de libertad contra los ciudadanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, quienes a partir de esta, vamos a decir, orden de aprehensión, se encuentran en calidad de prófugo, al parecer viviendo en los Estados Unidos de América, donde tienen sus empresas. Quiero expresar que lo que hemos indagado a nivel judicial, revela la comisión de al menos cuatro delitos imputables a la persona aprehendida, y que se encuentra recluida en la sede del DGCIM de la ciudad de Caracas. Y son los siguientes, especulado doloso propio, asociación para delinquir, legitimación de capitales, conciertos funcionarios con contratistas, delitos previstos en la ley contra la corrupción y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Quiero destacar como un hecho relevante, los bienes incautados, en este caso, a esta empresa señalada de participar en, de Falco a PDVSA, repito, a través de una manera totalmente ilegal, ilícita, de contratar con sobreprecios los servicios que vamos ahora a investigar, si aparte del sobreprecio, que ya es un delito, cumplieron con la ejecución de las obras. Pues ese es otro detalle. Quiero destacar, para nuevamente aclarar, que esto no guarda relación con otra investigación que está haciendo el Ministerio Público, que es el caso de la instalación de las monoboyas, donde aparece también señalada nuevamente en las indigaciones que estamos haciendo, el exgerente de la faja petrolífera de Lorinoco con empresas vinculadas a Cuferca. Este es otro expediente que se abrió a través de nuestra gestión. Quiero destacar, para que ustedes vean lo siguiente, bienes incautados, y que se explique, y deben explicar, cómo en apenas ocho años, una modesta empresa pudo haber adquirido lo siguiente, que, voy a detallar los bienes, pasan ahora a ser administrados por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Los siguientes bienes. Constructora Urbano Fermín Cuferca, Diario al Norte, Transporte Urbano Fermín, Transfurca, Agropecuaria La Fundadora, Concremix Oriente, La Concretera, Premezclado y Agregado Los Llanos, Compañía Anónima, Distribuidora de Madera Urbano Fermín, Dimas Fuca, Estacionamiento Taller en el sector Los Potocos, Meditotal, Compañía Anónima, Centro Médico Total Lechería, Compañía Anónima, Finca La Urbanera, Finca La Panchita, una serie de casas y mansiones. Y algo sorprendente, una flota de 653 vehículos y 229 maquinarias, es decir, alrededor de mil vehículos entre maquinarias, camionetas, camiones, gandolas. Obviamente que esto nos está llevando, y ya ven ustedes que no fue solamente Cuferca y Confurca, las empresas allanadas, ya nombré al menos unas cinco. Nosotros vamos a continuar con estas investigaciones, ya en otro, en otra región de Venezuela, no solamente en el oriente del país, para establecer responsabilidades múltiples en torno a estos eventos. Bueno, nosotros creemos que hemos detectado y que estamos haciendo justicia, que es lo que quiere Venezuela, en torno a uno de los desfalcos más escandalosos y daños patrimoniales que ha vivido la nación venezolana, al menos en los últimos 30 o 50 años. Porque el daño patrimonial que se le ha hecho a Venezuela, a través de estas contrataciones colosales, apenas estamos haciéndole las pesquisas. Puesto que se otorgaron a dedo aproximadamente 41 mil contratos, cuyo monto oscila en más de 35 mil millones de dólares. Si solamente con 10 contratos hemos detectado un sobreprecio de más del 230%, que causó un daño patrimonial a la República por 200 millones de dólares, entonces tenemos que ir hasta el final para que efectivamente, aparte de la incautación de bienes y la aprehensión de los presuntos responsables, venga algo para nosotros, que es un punto de honor, que es la repatriación, repatriación del dinero presuntamente saqueado a la nación venezolana. Y yo quiero poner aquí un caso. Vean ustedes, uno de los presuntos involucrados en el saqueo a la faja petrolífera del Orinoco es el señor Roberto Rincón. Aparece en una de las empresas que está investigando el Ministerio Público bajo mi actual gestión. Aparece como dueño de Tradequip y Obap Industrial. Fue acusado de pagar más de mil millones de dólares en sobornos para obtener contratos con PDVSA entre el año 2008 y 2014. Pero vean ustedes, en Estados Unidos se declaró culpable, pactó con la justicia estadounidense y al parecer se le va a dar un beneficio. Nosotros no podemos quedarnos con esto. Estados Unidos, en base a una futura acción que va a hacer el Ministerio Público, tendrá que repatriarle a Venezuela los millones de dólares que tendrá depositado este señor en los Estados Unidos, como también lo deberán hacer, según las pesquisas que estamos adelantando, los demás empresarios vinculados a este hecho punible, que por cierto, sospechosa y extrañamente, como el caso de los dueños de Cuferca, viven en los Estados Unidos de América de manera tranquila y cómoda. Yo creo que el pueblo de Venezuela no solamente quiere justicia con personas privadas de libertad, sino como lo que hemos señalado aquí, incautación de bienes que están hoy venezolanos, pero también repatriación de capitales. Porque tenemos entendido que esta red, por ejemplo, vinculada al saqueo de la faja petrolífera de Lorinoco, el caso de Cuferca, tienen propiedades y construcciones en República Dominicana. ¿Cómo una modesta empresa con 7, 8 años de servicio está construyendo un hotel y torres residenciales sin que le declare eso al fisco de Venezuela, al Estado venezolano? Registrando empresas en Panamá, registrando empresas en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros esto es un objetivo fundamental y se inscribe en la lucha que el Ministerio Público ha iniciado hasta el final para combatir la corrupción. La corrupción al más alto nivel. Que, por cierto, nosotros pensamos es la tesis del Fiscal General de la República. Para nosotros esto no es un hecho casual. Pareciera que hubo un plan con estos sobreprecios, con este ataque a la industria petrolera a través de la corrupción que hemos detectado en Oriente, que hemos detectado en el Zulia, con los sabotajes que se hicieron en Petrozamora, para prácticamente descapitalizar nuestra riqueza, o sea, nuestra propia producción de consumos, de bienes, etcétera, y trasegarlos a los Estados Unidos, porque ese dinero prácticamente está allá sin que haya una investigación previa de dónde vino, cómo llegó, sino estas cosas que estamos viendo donde agarran a una persona, negocian, al final le dejan prácticamente el 60, según lo pactado, del dinero mal habido, por cierto, del dinero, y lo dejan vivir cómodamente allá. ¿Y cómo quedamos nosotros como venezolanos? ¿Cómo queda la clase trabajadora venezolana? ¿Cómo queda el pueblo de Venezuela que en función de ello necesita, repito, la repatriación de esos capitales? En tal sentido, nosotros nos estamos enmarcando en esta lucha por la decencia de la patria, y hemos tenido, y lo debo decir, el pleno apoyo, que se escuche bien, el pleno respaldo del jefe del Estado, como jefe del Estado, como presidente de la República, de Nicolás Maduro Moro, quien nos ha incluso alentado a seguir adelante hasta el final. Lo ha dicho públicamente en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente y en conversaciones que hemos sostenido, porque basta ya que este tipo de fragelos no fueron siquiera tocados por el Ministerio Público durante los últimos años, sino se hizo prácticamente una especie de maquillaje para luego extorsionar a los empresarios que les lavaban los expedientes y prácticamente la investigación quedaba en cero. Y en este sentido nosotros estamos prometiéndole al país con acciones concretas, como esta que estoy mencionando, llegar hasta el final, y yo creo que es importante que el pueblo esté informado de lo que estamos haciendo. Las preguntas, por favor. Buenas tardes, fiscal. Nos gustaría conocer, el jefe de Estado ha hecho un llamado reiterado a esta lucha frontal contra la corrupción y contra el burocratismo. Como recientemente decía, justamente hacer esta limpieza profunda en PDVSA y en otras empresas del Estado y también empresas privadas. Nos gustaría conocer su postura al respecto y de qué manera el Ministerio Público va a sumarse justamente a este llamado del presidente Nicolás Maduro, porque entendemos que le han causado heridas al pueblo venezolano y también a la nación en relación al daño patrimonial. Gracias. Sí, efectivamente, todas estas acciones, el Ministerio Público, como ustedes saben, pertenece al Poder Ciudadano. Y una de las principales labores que nosotros hemos dicho, y nuestro plan de acción, y lo hemos demostrado desde el que llegamos acá hace un poco más de un mes, es la lucha por el adecentamiento de la nación y el uso correcto de los dineros públicos y de los bienes del Estado. Y esa promesa la estamos nosotros cumpliendo con la mayor seriedad, con la mayor rigurosidad, sin aceptar ningún tipo de presiones, sin aceptar ningún tipo de amenazas, porque hemos sido amenazados, y yo lo dije públicamente, cuando comenzamos a hacer y nombrar con detalle el desfalco ocurrido en la faja petrolífera de Lorinoco. Aquí no hay intocables, en el sentido de que, porque se pide mucha justicia, cierta hipocresía, en algún sector de la sociedad, contra quien se roba la batería de un carro, contra quien se roba un celular, contra quien hurta o comete algún delito común, se le pide incluso hasta la pena de muerte, pero hemos observado como esta sociedad de cómplices a este tipo de delitos y de personas y de empresas, más bien los han protegido. Y ha tenido que ser nuestra gestión, como Ministerio Público, quien ha develado estos hechos, y muchas veces bajo el veto de algunos medios de comunicación. Entonces yo más bien diría que esa cruzada, a la cual el Presidente de la República, como Jefe de Estado, ha llamado a todos los poderes públicos, tiene en el Ministerio Público, obviamente, en la Fiscalía General de la República, una punta de lanza fundamental para llegar hasta el final. Vean ustedes, y me permito entonces, aprovechando tu pregunta, decir lo siguiente. A partir de las investigaciones hechas en Petro Zamora, que tiene ya nueve detenidos, y las órdenes de aprehensión contra varios empresarios que se encuentran prófugos de la justicia, que participaron en la quiebra o en el sabotaje en Petro Zamora, nosotros hemos reaperturado investigaciones a otras filiales dentro de la industria petrolera. Por ejemplo, Petro Piar, por ejemplo, Petro Sedeño, por ejemplo, vamos a reaperturar que eso está en nada, todos los desmanes que se hicieron a través de los negocios del COQUE, del COQUE, en el Estado de Anzuategui. Igualmente, la semana que viene vamos a informar sobre hallazgos investigativos en relación de las empresas también que robaron al país con el tema de Cadivis en COEX. Ese es un tema que estamos avanzando y vamos a dar información la próxima semana. Por lo tanto, es un compromiso de Venezuela. Esto no tiene color político. Esto que estamos haciendo del Ministerio Público es un hecho que tiene valores. Busca reivindicar la decencia, la justicia, sin que exista ningún sesgo. Aquí no puede dárselo un sesgo a esto. ¿Quién pudiera defender lo que se hizo en Petro Zamora? ¿Quién pudiera salir en defensa de los que robaron con las divisas en Cadivis en COEX? ¿Quién puede, en su sano juicio, salir en defensa de los empresarios, de las empresas o de los gerentes mencionados por las propias auditorías de PDVSA en el desfalco de la faja petrolífera de Lorinoco? Yo creo que absolutamente nadie en este momento, en su sano juicio, puede hacerlo. Más bien, ponerse a derecho, más bien cooperar, más bien dar información abundante sobre esta tragedia que ocurrió en detrimento del patrimonio nacional. Segunda pregunta y última. Ah, bueno. No hay más preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias.